Buenas tardes chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video, estamos de alta con la FELIX TEAM BY MONDONGO EN UNA CARRERITA FACE TO FACE CARA A CARA O CULO A CARA COMO ESTÁ CON ESTA MEGA RAMPA MENTIROSO QUIERO CULOOOOO QUIERO QUE ES TODO QUIERO QUE ES TODO YO QUE SOBIA QUE ESTABA EN A MEGA RAMPA NO NO CREO QUE ME PUES HABLAR Pero tio que me habéis dejado atrás COMO SOIS TAN PROS YO SOIS UN LEGARDUADOR DE GTA SI YA LO SABES COMO ES EL MEJOR MEJOR SOY YO WOOOOOO COMO MOLA CHAVAL PERO QUE VA A MOLAR SI ESTO PARECE EL KIVAL LO QUE PASA ES QUE ES UNA MEGA RAMPA COMPLICADA HAHAH HAHAH ME PASÉ EL PRIMER NIVEL YO LO PASÉ Y VOY A POR VOSOTROS MIRADADO EN EL AVION COO QUE MIRA QUIERO SER UN AVION YO TAMBIÉN NO ME LO CREO CUANDO VOLVEMOS SOMOS AVIONES CUANDO VOLVEMOS SI ES QUE LLEGO ALGUNA VEZ SERÉ UN AVION Casi me voy a partir NO VENGAS A POR MI CORRE CORRE PAPO QUE SALTO Y SOY UN AVION SOY UN AVION EN SERIO YA AUNQUE VOY TERCERO QUE ASCO A MIRA AL MONDONGO 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 QUE NO LO CONSIGO ME GARRAMPO VAMOROS Vale lo que pasa es que con el coche de río creo que va ser difícil Le voy a hacer una frena Este no es el coche de río Este es el coche del abuelo de río Ah vale el abuelo de río Es que yo no llevo muy bien eso ¿Por qué? Porque es pequeñito Porque es antiguo Ah vale va Que en verdad Aquí el más antiguo soy yo eh Que soy un espartano Uy No el más antiguo es Trollino Y me voy a dar Pues no digas eso que no se va a parar Espera para porque fue el primer compa Ah me acabo el otro Joder tío que no paro de dar vueltas Y es que yo bajo la mega rampa dando Jajajaja Me voy a desplotar Me lo pongo Que ha pasado Y voy ultimo Bueno eh como vais Pues subiendo con mi avión Que tal Ah no 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 Uy 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 chaval Uy chaval que locura Permitar vueltas Lo tenéis que nos esta enderezando Mira 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 te adelanto Es buenisimo Y yo voy en marcha atras Bueno ya voy A nivel croqueta Nivel croqueta Nivel croqueta Y vamos Y tú no te lo pasas Y yo me lo paso pedazo de manto Toma que toma Pero que tristee Que vuelvo a ir ultimo Que tristee Eh eh quien es este Timba 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 Vete delante de mi Si 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 vale 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 Súbete Hago un mega salto y me subo encima vale Ahora timba No saldes tanto No saldes tan fuerte Subidame avion Subidame avion Hola 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 Se ha explotado a cénix Queria matar a este avion Pero donde podes ir Uy que te ha salado Vale 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 Que te agarras no se para de mover Ay ay Protégeme timba Protégeme Que buena proteccion me estas dando timba Te ha listo soy mejor Toma Toma Jajaja Que buena proteccion timba Si si fenomenal eh Hola timba Tengo que vaya saltado Vas que nadie Y hay corquetas Hay corquetas Has ido timba muelle Muy aportivo Vamos Hola El Aztenic Muelle Jajajajajajaja Hola Ayudame a mi tambien Voy a llegar con un trozo de chatarra Ayudame a mi tambien Adios Víctor Te vas al agua Pero en serio tio Como soy esta pringa ahov Como te va Víctor Ya estas Víctor Bien y jugando Y jugando la partida rebozado está el pobre yo para mañana o así llego vale vale tengo el truco tengo el truco me siento encima de algunos de vosotros hola pero es que ya empecé a hacer la croqueta y acabo de salir pero enderezalo, enderezalo lo enderezo no, no lo enderezo pero enderezalo bien no lo enderezo ahí hay la croqueta hay la croqueta hay la croqueta hay la croqueta lo tengo eso es no paro de hacer croquetas y no me voy a comer tantas yo estoy enderezando voy a poner esto todo grandino hola gracias yo también corre vamos quien quiere llegar ahora pues tendrá que pasar por encima jajaja pero que pero que tú lo has hecho si pasa por encima pasando por encima hombre quiero decir croquetoso pero que tengo un cuac mira prueba el cuac prueba el cuac me cago en tu cima dale el muerdo no y ahora que mira con esto no me puedes derrotar mira mudo submarino que rápido quédate yo te empujo a zenith empujame a ver si te digo vamos vamos ahora me sube atrás no mejor intento llegar me dejo de tonterias no no y me salio lo ultimo que vaya bien anda tonto que te vaya bien también pero como dejas víctor que gane viva he llegado yo pero que difícil es esta mega rampa si es que es imposible vale que viene de mi lo tengo lo tengo siiii al agua vale lo tengo lo tengo lo tengo no sin mi permiso no sin mi permiso loco timba que voy ultimo dejame llegar en serio es el que pasa muy ultimo es el que pasa muy ultimo pero claro yo ya habéis pasado por el quad joder y ahora tengo el quad no mola eh te deje que pase esto primero si si dejame pasar adios me piro soy el mejor cuatero ahora si madre mía que es super facil porque hay un avion en el es super facil hasta que llega un avion no 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 adios adios prengao adios prengao hola chaval que he llegado a la primera corre corre vector ahora que ahora que no 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 hola 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 chaval yo un coche volador si volador si que es he pensado que era volador los ultimos seremos los primeros claro que si quien es ese que va rebotando me he caido la moto me he caido la moto vale vale lo tengo un poquito de ayudita por aqui un poquito de ayudita por alla mira lo tengo si me cae llego yo llego yo llego yo salando con la moto si llegue dale al agujero a tenix que pasa mira debajo aqui ratita tio me he esquivao ahora si vale 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 yo llego y hay moto voladora creo que no me va a salto voy a partir vamos chaval me piro me piro pues con la moto es super facil no hay que hacer nada soy un pro pero chaval flipa si pero el hombre sabe lo que es el libertador si pero el hombre sabe lo que es el libertador por aqui por aqui por aqui si queremos verlo mira quien es el libertador mira quien es mira quien es o 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